Tenemos que tener una cultura que nos obligue a respetar al más desvalido que siempre al final será el peatón. Tenemos que tener una cultura de respeto, tenemos que conocer nuestro reglamento de tránsito. Tal vez tendríamos que tener cada uno de nosotros un reglamento que nos permitiera conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Y por supuesto, entre otras, regular el transporte público, manejarnos con la independencia municipal para establecer un orden y una disciplina en nuestras terminales. Recordar aquellos escolares donde el amigo o el que tenía carro llevaba a dos o tres compañeros a la universidad y eso disminuía por mucho el gasto económico, por un lado, y el otro el que tenía el sistema de transporte. Yo creo que el tipo de condiciones tienen que regresar a la sociedad de Cornavac. Tenemos que ser muy respetuosos, insisto.